Organizaciones de Derechos Humanos piden la mediación de la Cruz Roja Internacional para así garantizar la liberación de los tres integrantes de Diario El Comercio secuestrados en Mataje Esmeraldas desde hace ya una semana. Paul Romero con el informe. ¡Libertad! ¡Libertad! Una vez revelada la identidad de las tres personas de Diario El Comercio en cautiverio desde hace una semana, dos organizaciones de Derechos Humanos y Fundamedios solicitan la participación de organismos internacionales para conseguir su liberación. Para Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, es momento de pedir la mediación de la Cruz Roja Internacional. Las partes en conflicto respetan, respetan porque es una garantía, como repito, de imparcialidad y que es la Cruz Roja la que puede intervenir y en función de salvaguardar la vida, la integridad de las personas, nada más. ¿Cuál sería el mecanismo para solicitar la asistencia de la Cruz Roja Internacional? Le consultamos al director de Fundamedios, César Ricaurte. Ser más factible en este momento es el pedido de las familias de una intervención de Cruz Roja. La otra es que los estados conjuntamente, tanto Ecuador como Colombia, piden esa intervención. Los familiares de los tres secuestrados de Diario El Comercio oficializarían el pedido a la Cruz Roja en los próximos días. Gracias. Fundamedios remitirá una carta a los presidentes de Ecuador y Colombia para solicitar una acción eficaz tras el secuestro. Pidiéndoles que asuman estos hechos desde una perspectiva binacional. También consideran que la justicia ecuatoriana debe actuar de inmediato. La fiscalía de oficio ya debía haber iniciado una indagación previa y no se ha dado. Entonces, posiblemente son los familiares los que van a tener que presentar la denuncia. Mientras no se conozca la situación real de los tres integrantes de Diario El Comercio, los organismos de derechos humanos no descartan considerarles como personas desaparecidas.